Ricky Martin desea que sus hijos sean gays. Foto, F. Ricky Martin es uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel mundial. Él tiene una excelente conexión con todos sus fans quienes lo siguen desde sus primeros pasos en su carrera musical. Hace algunos años, el puertorriqueño generó gran polémica al confesar ser gay. Sin embargo, dicha revelación fue una clara muestra de que sus fans lo aprecian por su talento independiente de su orientación sexual. No obstante, el boricua recientemente hizo una revelación que ha generado gran controversia en redes sociales. El cantante de 46 años y esposo del pintor J. Juan Joseph expresó durante el segmento Popcorn with Peter Traverse del programa Good Morning America que le gustaría que sus hijos fueran gays. Sin querer queriendo, Ricky Martin ha generado tremenda polémica al expresar su gran deseo acerca de la orientación sexual que le gustaría que tuvieran sus dos pequeños hijos, Mateo y Valentino. En la entrevista, se le preguntó al cantante sobre la preferencia sexual de los niños, a lo que el puertorriqueño respondió, Yo no sé, mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gays, añadió además, que es un orgullo ser parte de la comunidad LGBTI, dando a conocer que aceptar abiertamente su orientación sexual, ser gay, le ha abierto nuevos horizontes y maneras de ver el mundo, la forma en la que veo las cosas ahora, que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores, y luego ves el arcoiris, ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoiris, es simplemente real, todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte, dijo muy emocionado. Las polémicas confesiones del intérprete de Libby y la vida loca, están generando tremenda controversia en redes sociales, ya que la mayoría de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con que Ricky Martin desea que sus dos hijos sean gays. ¿Tú qué piensas? Ricky Martin desea que sus hijos sean gays. Confesión polémica. Controversia. Popcorn with Peter Travers. J. Juan Joseph. Orientación sexual. Criticado. what are you but to the stärks? ¿Isted center now? si